Delicioso y cremoso arroz salteado con pimientos y huevo tibio o duro. Ustedes me dicen qué prefieren. Vamos a comenzar con esta delicia. En un sartén a temperatura intensa colocamos aceite, la cebolla finamente picada y la zanahoria. Los vegetales con más textura, digamos. Cocinamos un par de minutos y mientras tanto el pimiento morrón lo vamos a obtener a 100 julianas. Pero lo vamos a aprovechar todo retirando el pedúnculo, el corazón, las nervaduras y entonces sí cortamos en bastones. Amarillo, naranja y verde, grandes beneficios también para la salud con este gran ingrediente. Agregamos por último las calabazas y arándanos que le dan un toque bastante especial y obviamente un tanto dulce. Agregamos arroz integral y para darle vida y sazón a este arroz, un tanto de salsa de soya, toquecito muy, muy leve de sal y pimienta. Para el huevo, hago hirviendo un toque de vinagre y sal. Y seis minutos para esta consistencia o bien doce para un huevo duro. Y de verdad que resulta cremoso este bendito probete. ¡Disfruten! ¡Disfruten!